El padre de la fe, que se llamaba Abram, y Dios le dijo, no será más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraam, que significa padre de muchedumbres, de multitudes. Sarai, el nombre de él, la esposa de él, y Sarai, tu mujer Sarai, no será más Sarai, sino Sara será su nombre, porque será madre de multitudes. ¿Están escuchando más? Dios no da una certeza, una convicción, pero Dios no puede pasar por encima de tu libre albedrío. Pero Dios le da a los que le preguntan, Dios le da a los que muestran interés, Dios le da a los que están preocupados y buscando. Decirle a que está a tu lado, todo el que busca, ¿qué pasa con el que busca? ¿Qué pasa con el que golpea? ¿Qué pasa con el que pide? El que pide recibe, el que golpea se le abre, y el que busca encuentra. Es la regla de oro, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará, y se os dará, dice, en medida apretada, rebosante en vuestro regazo. Es como la persona que se siente bien, y viene la vecinita y le dice, no me convidas con una sabidurita de hierba, pero traiga ese mate para acá. Espera, 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 traiga el mate más grande, ese que usted ya no usa. Bueno, mi hija, ¿cómo sabías que yo no uso ese mate? Porque vos antes usaba un matote, pero ahora la cosa está como para matecito, no para matote. Bueno, tráigame el matote. Y usted se lo da lleno, y luego se lo da rebosante. Y dice, mire, aquí tiene con su matecito, como para cinco días de matecito. Y Dios nos da así a nosotros, medida apretada. La golpea, ¿qué significa? La golpea para que entre más. Cuando lo estás golpeando para que entre más, es su bondad, mirándote. Ahora, ¿a quién le da Dios? ¿Al que disipa? ¿Al que tira? No. El mundo le da, el diablo le da a los que disipan, a los que tiran. De ahí que muchos cristianos que ponen los ojos en los mundanos y dicen, yo no sé esta gente cómo hace, pero que tiene tanta plata, y tienen auto, y camioneta, y casa, y entran y salen, y van a comer, y aquí y allá. Decirle a que está a otro lado, ¿por qué miras tanto para afuera y no miras para adentro? ¿Está escuchando? No mire tanto lo que otros hacen, mire para usted. Y nos amargamos, ¿por qué? Porque Satanás es el diablo, a la gente que él tiene en las manos, los tiene bien entretenidos. ¿Cuánta gente hay que, no digo que sean ricas, ¿pero cuánta gente hay que tiene un pasar económico muchísimo mejor que el nuestro? Y no se quieren entregar a Cristo. Uno, no quieren dar un diablo, dice, yo no voy a traer un diablo, he trabajado en Salto Grande y gano 120 mil pesos por mes, ¿12 mil pesos por mes te tengo que dar? Aman tanto el dinero, que ganan 120 mil pesos, y dice, ¿12 mil pesos te tengo que dar? Un político que está ganando 180, 250 mil, dice, el diablo mío son 25, 28, más todos los demás que revalúo por acá y por allá, y son como 300 mil pesos. ¿30 mil pesos por mes a la iglesia? Sí, 30 mil pesos por mes tiene que darlo a la iglesia, sí. Y espere, cuéntenle unos 10 mil pesos más de buenas ofrendas que usted tiene que dar juntos cuando va a su diablo. Ah, pero entonces esto es un asalto. No, la Biblia dice que el diablo y la ofrenda lo tiene que traer. No, es por eso que un rico es difícil que se convierta. Lo dice el Señor. Difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su reino es su riqueza. Su corazón está en lo que ve y en lo que tiene. Es por eso, porque en su corazón no pueden creer en Dios. Quisieran creer, pero su riqueza no les deja porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchas veces el gran tesoro que nosotros hemos tenido ha sido nuestra miseria, nuestra pobreza, nuestros golpes, nuestro sufrimiento, nuestra escasez. Eso nos ha llevado a agarrarnos de Dios y de eso tenemos que darle gracias a Dios. Señor, no te hubiera encontrado si no hubieras sufrido. No te hubiera encontrado si no hubiera vivido en esta miseria. Porque si hubiera nacido en cuna de oro, tal vez nunca te buscara, porque tal vez nunca hubiera pensado que yo te necesitara. Tal vez las necesidades que estás pasando, tal vez las angustias que estás pasando, tal vez la escasez que estás pasando, ese tal vez sea parte de tu gran tesoro. Así que no te quejes, ni te lamentes, ni digas, ¿para qué voy a seguir creciendo en Dios si apenas me alcanza para comer? Justamente eso te mantiene cerquita del Señor para descubrir lo grande que es tu Señor. Que si Él quiere mantenerte así, es para que le busques. Ahora, entonces Dios es un ogro, Pastor, nos hace mantener mal a nosotros, nos hace pasar miseria y pobreza, porque si no, no le buscamos. Correcto. Correcto. Dios sabe que nosotros somos así. Que nosotros no le buscamos a Dios en los momentos buenos. ¿Por qué Dios está haciendo temblar al mundo? Y hubo una profeta preciosa de Dios que en Estados Unidos profetizó. Dice, yo nunca fui a Chile, nunca fui a Chile. Y dio tres profecías de Chile. Una en Valparaíso, la otra en Viña del Mar y la otra para Santiago. Dice, se va a partir en tres el país y una de esas partes se va a desboronar para abajo y se va a ir para el mar. Pero el temblor de tierra que viene es tan grande que se va a sentir en Paraguay, en Colombia, en Argentina y en Uruguay. Ayer dio esa profecía y dijo que ella lloraba y decía, Dios, ten misericordia. Padre, por favor, perdónalo. Y dice que sintió una voz que la golpeó y le dijo, no, no. No sabes que mi tiempo se ha terminado. No sabes que ya voy por mi iglesia. No sabes que ya no hay más tiempo de tener misericordia. Porque yo juzgo a las naciones para que se vuelvan a mí. Pero ellos luego que el dolor pasa, se vuelven al pecado. Porque no me tienen en sus vidas. Y el Señor le dijo a esa profeta, de labios me honran. Pero de verdad no me temen. No temen a Dios porque no se apartan de sus pecados. El pecado para ellos no es pecado. Están acostumbrados a vivir así. Y no quieren cambiar. Todo lo que está pasando ni siquiera son los principios de dolores, iglesia. Es el Señor sacudiendo para que la gente los busque. Y Él los está sellando con el Espíritu Santo a los que le buscan. Porque Él pronto va a pasar su mano y arrebatar a la iglesia. Pero ¿qué es lo que va a hacer antes de arrebatar a la iglesia? Viene la hora de la prueba. El mundo entero va a ser probado. Se predicó a todo el mundo. Ahora Dios va a probar que la palabra de Él es verdadera. Si Él dice yo te guardaré, Él te va a guardar. Pero ¿qué es lo que usted necesita? Fe. Usted necesita fe. Usted necesita fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza. Si Dios dijo algo y usted tiene la palabra en su corazón, usted tiene la certeza, la seguridad de que eso va a ser así. Porque lo dijo Dios. No lo dijo el pastor, ni el presidente, ni aquel científico. Dios lo dijo y Dios no miente. Entonces yo estoy creyéndole a Dios. Y entonces como yo le estoy creyendo a lo que Él dijo, la fe me convierte a mí en un hijo de Dios. Ahora, entre la fe y el creer, hay otro puntito que prácticamente es el que enlaza a ambos. Que si no, decirle que está a tu lado, no te vista, que no va, si no lo tenés. Entre la fe se encuentra no sirve de nada creer sin obedecer. No sirve. No sirve de nada leer la Biblia y no obedecerla. No sirve de nada tener la palabra, pero no hacerle caso. No sirve. ¿Cómo mira a Dios? Una persona que la fe no se puede formar. Una persona que la certeza, una persona en cual la convicción no se puede formar. Y si no tiene certeza y no tiene convicción, si no tiene certeza y no tiene convicción, primera de Juan capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer algunos más. Perdón, el versículo 10, 10, ponme. Esa certeza y esa convicción producen nosotros lo que dice el versículo 10 de primera de Juan capítulo 5. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. ¿Qué es el testimonio? Vamos a ver eso. Ese es el punto imprescindible que produce el obedecer. El obedecer produce en nosotros el testimonio y el testimonio desata la convicción y la certeza que te hace caminar seguro. Usted se mueve. No, yo estoy confiado en el Señor. Ay, parece un ejército de soldados. Mira cómo camina y ¿de dónde esa cosa confianza, pastor? Y yo tengo adentro mí algo que me mueve. Tengo el testimonio. Yo creo en él. ¿Qué es lo que me hace moverme? La presencia que testifica a mi espíritu. Le dice a mi alma. Él se ocupa de que yo sea así. ¿Cuánto están entendiendo? Cuando tú tomas la palabra, crees la palabra, obedeces la palabra y aquí se produce entre el creer y el obedecer hay un puntito que se llama el testimonio. El testimonio desata la convicción, el testimonio desata la certeza que es la fe. Mire lo que dice el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. ¿Cuál? El testimonio. Ahora, vamos al verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu está hablando de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Divina porque vino. ¿Amén? Y el Espíritu es el que da testimonio. Ahora, Cristo hizo su primera parte. dice, lavó nuestros pecados con su sangre y hizo lugar para el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo hizo lugar en nuestros corazones porque lo lavó con su sangre de nuestros pecados, salió el pecado, ahora el Espíritu Santo que es santo puede venir a nuestros corazones. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo? Cristo lava nuestros pecados con su sangre. Ahora el Espíritu puede venir. El Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Juan capítulo 16. verso 12. Jesús le dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús estaba ahí con sus discípulos, él iba a ir a la cruz e iba a derramar su sangre para lavar nuestros pecados. Y él les dijo antes de ir a la cruz, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. No las van a entender, no las van a comprender. Yo me voy al cielo y enviaré el Espíritu y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os llere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre mío, por eso tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que el Espíritu Santo, como estábamos hablando recién aquí, y el Espíritu, 1 Juan 5, 6, y el Espíritu es el que da testimonio porque el testimonio es la verdad. O sea, usted lee la Escritura y si no tiene al Espíritu Santo, usted no lo entiende. Pero cuando usted recibe al Espíritu Santo, no sé qué sucedió, yo leo la Biblia y me estremezco y digo, yo estoy entendiendo, ay, esto es lo que dice, y esto es lo que dice, y esto es lo que dice, y usted se la devora a la Biblia porque el Espíritu Santo le abrió los ojos y usted ahora la entiende. Parece que usted mismo fue el que la escribió. Usted sabe lo que quiere decir eso que está ahí. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Cristo hizo su trabajo y el Espíritu Santo viene a certificarnos. Es el que certifica que somos de Él. ¿Cómo lo certifica? Te da testimonio. ¿Cómo te da testimonio? Te muestra la verdad. Tú sabes que Dios es real. No lo tienes que ver. Tú lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Tengo una convicción. Tengo una certeza. ¿Por qué estamos esperando a Cristo? Porque tengo una certeza. Porque la palabra me produce a mí una verdad por medio del Espíritu. Y el Espíritu me dice, espéralo, porque sin duda vendrá, aunque tardare, pero vendrá y se aproxima a su fin. No tengo que verlo. Sé que viene por mí. Y desde que recibía al Espíritu y el Espíritu me ha ayudado a orar, tengo el testimonio adentro mío. A mí me ponen un revólver en la cabeza y me dicen, usted payare, ahora se va a morir. Le digo, ¿correcto? Ya me voy a morir. Niegue a Cristo y se salva. Oh, no, 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 no. Vamos a esperar un poquitito. Apriete ese gatillo que ya estoy a punto de verlo. Usted me llevará justamente con él. ¡Aprete ese gatillo de una vez y sea valiente! Y empieza a temblar. Pastor, ¡ay, yo no puedo matarlo, pastor! salen corriendo, salen. Y yo digo, gracias, Señor, simplemente que no era la hora. Pero si hubiera sido la hora, ¡pum! Ya, y yo digo, este que vino a ser acá, pero como mi oración siempre es, Señor, yo no quiero ser un mártir porque los mártires están muertos y los muertos no te dan la gloria y la honra. Así que yo dejo los mártires para el Antiguo Testamento yo no quiero ser un mártir. Yo quiero pararme aquí y decir, ¡Cristo viene! Eso es lo que le da la gloria y la honra al Señor. Oigan o dejen de oír. Si no oyen o no quieren oír, ellos van a saber que había alguien que gritaba que Cristo viene y nosotros no le creímos y nos quedamos. Si por ahí usted dice, ¡ay, que te van a matar si sos creyente! ¡Que te van a matar! No, no te van a matar. Decirle al Señor, yo no quiero ser mártir. Yo no quiero ser mártir porque los muertos no te glorifican. El que vive, el que vive te dará la gloria. Hola. Tres, dice el verso 7, son los que dan testimonio en el cielo. Delante del Padre. Hay tres que dan testimonio. El Padre, el Verbo, preguntarle al que está El Verbo era con Dios. Miren la diferencia. Los testigos que va le cambiaron y dijeron y el Verbo era un Dios. ¿No? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es el Verbo? Yo soy. ¿Qué es el Verbo? La Palabra. Y la Palabra estaba en Dios. Dios habló. Ahora dice la Escritura, búscame, el Verbo se hizo carne. Creo que es el el 6, el 7, el 8. Tengo que ir a la Biblia, no tengo... Ponme el 2. Este en el principio era con Dios, el Verbo. El 3. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas y sin el Verbo nada de lo que hacía de hecho fue hecho porque Dios dijo y existió. O sea, por la Palabra. El 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el Verbo estaba la vida porque Él creó la vida y creó las cosas. Las cosas que se ven como las que no se ven. Las que no se ven son los átomos. Usted no ve un átomo. El frío no se ve. El calor no se ve. El amor no se ve. ¿Vos ves el frío? No, tú no lo ves, tú lo sientes. ¿Ves el calor? No, tú lo sientes. ¿Tú ves el amor? No, lo sientes. ¿Eh? Por eso la otra vez armé un lío ahí en el carnaval. Esa me enteré. ¿Y qué pasó? Dos fueron a la comisaría y dice y bueno comisario ¿qué? Lo voy a saludar y semejante patada me da. Y vos, Carlito, ¿por qué leíte una patada a este? Y porque yo estaba disfrazado. ¿Qué estaba disfrazado? No tenía nada. Ah, no, y esto que está acá, ¿qué? ¿Y qué? Dos alambres. Y dice, yo estaba disfrazado de cable pelado. Me tocó y le di una patada. ¿Usted ve la corriente? Oígale, decíle a quien está a otro lado. Mira que no es pecado reírse. Estaba disfrazado de cable pelado un par de alambre acá. Dice, ¿cómo andá? ¡Pah! Dice, ¿por qué me pegás? Y quedó quieto. Dice, ¿cómo andá? ¡Pah! Estaba disfrazado de cable pelado. Así que en él, en el verbo, estaba la vida. Ponme el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron tapar la vida, no pudieron cubrirla, no prevalecieron, no pudieron atraparla a la luz. La luz quebró las tinieblas. 6. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Vino, ¿por qué vino Juan? Para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por el testimonio de Juan. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan dio testimonio. El Espíritu no podía venir a la nación de Israel para darle testimonio a cada uno porque estaban muertos en sus pecados y en sus maldades. La sangre de Cristo tendría que derramarse, lavar sus pecados para que venga el Espíritu Santo. Eso sucedió con la iglesia. Eso era lo que Dios quería hacer con la nación de Israel. Pero la nación de Israel a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Así que Juan vino a darle testimonio. No le pudo dar testimonio el Espíritu Santo. ¿Están escuchando? El 9 Aquella luz verdadera que alumbra aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él que es el verbo el mundo por él por el verbo fue hecho pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino a la nación de Israel y al mundo que él lo creó que era de él a los seres humanos que él formó pero los suyos no lo recibieron. Más a todos los que los recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados por sangre ni voluntad de carne ni voluntad de ningún varón sino por Dios los hijos de Dios ponemos el verso anterior a todos los que le recibieron ¿a quién? al verbo ese verbo se hizo carne habitó entre nosotros y tuvo un propósito divino que es salvar se llamó Jesús a todos los que le reciben a todos los que creen en Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios va a llegar un momento que usted va a tener que decir yo no soy ni evangélico ni carismático ni bautista ni metodista yo soy un hijo de Dios porque hay tanta tanta doctrina errada hay tanta iglesia distinta que usted va a tener que saber en su corazón que usted tiene al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le da testimonio que usted es un hijo de Dios y que Dios ha venido a buscar a sus hijos que el Señor Jesucristo se hizo carne era el verbo de Dios era Dios se hizo carne para morir por nosotros para pagar el precio frente al diablo y frente al trono de la justicia de Dios que Dios mismo nos creó y que Dios mismo nos vino a buscar nos vino a rescatar vamos a seguir un poquito más aquí los cuales no son engendrados de sangre ni voluntad de carne ni voluntad de varón sino de Dios y aquel verbo fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es sante de mí porque era primero que yo el 14 aquel verbo fue hecho carne ese que fue hecho carne que fue Cristo Jesús lavó nuestros pecados para que venga el Espíritu el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu usted tiene cuerpo alma y Espíritu el Espíritu Santo no entra en tu alma mezclarse con tus emociones el Espíritu Santo no entra en tu cuerpo para que que tú lo adores a él a través de tu cuerpo el Espíritu entra en tu Espíritu y tu Espíritu humano adora al Padre Dios dice en su palabra que el Padre busca adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad en verdad porque el testimonio que produce el Espíritu Santo es la verdad en el Espíritu para que sea el Espíritu Santo que tome control de nuestras emociones y destruya las emociones y le podamos adorar a Dios con el Espíritu Santo están entendiendo por eso necesitamos al Espíritu tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre ahora ya saben a qué se refiere cuando la Biblia dice el Verbo el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios ponen el verso 1 el Verbo el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios ¿por qué dice y el Verbo era con Dios? es cuando usted está preocupado o pensando y usted habla con usted mismo es la voz del Padre el Padre hablando la voz del Padre ahora Él lo constituyó al Verbo su Hijo ¿por qué? porque es el que creó todas las cosas por la voluntad de la mente del Padre ¿están entendiendo? ahora la Biblia dice que Jesucristo siendo la imagen misma de su sustancia escuchen esas palabras siendo la imagen misma de su sustancia ¿cómo está formado Dios? ¿y Dios de qué está hecho? la sustancia de Dios ¿qué es? amor porque Dios es amor pero luego dice el cual hablando de Cristo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia hablando de Cristo del Verbo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo luego que resucitó se sentó a la diestra de la majestad en las alturas ¿por qué? porque ahora ya tenía un cuerpo semejante al nuestro ustedes deben de dejar que su mente vaya a lo cierto y decir tanto has trabajado Dios para salvarnos te desprendiste en tres el cuerpo que es Cristo el alma que sería el Espíritu Santo y el Espíritu que es Dios porque Dios es Espíritu Juan capítulo 4 Dios es Espíritu así que Dios ha trabajado de tal manera que el Verbo se hizo carne y Dios tomó un cuerpo lo llevó a la cruz lavó nuestro pecado con esa sangre bendita y luego que lo resucitó lo llevó a la gloria y ahora está el cuerpo de Cristo ¿están entendiendo? y Dios tiene un cuerpo semejante al de sus hijos ahora cuando lleguemos a la gloria y querramos ver a Dios el Padre Él va a entender nuestras Él va a extender sus manos y vamos a ver sus heridas y vamos a comprender que el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y Él el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia la sustancia es de que está formado Dios ahí lo ve a Cristo por eso Cristo no se desvió nunca de su tarea sabía lo que iba a pasar pero Él sabía que a eso vino que para eso había nacido se puede imaginar Cristo en los días de su carne sabiendo quién era Él y viendo esta humanidad todo lo que se movió dentro de Él porque Él se iba a tirar a llorar porque Él amaba al ser humano sentía el afecto el cariño el amor veía sus ojos veía sus lágrimas veía sus enfermedades veía las necesidades de abrigo de amor de hogar Él veía la necesidad de la gente comer y Él sabía que el enemigo estaba bloqueando todo eso porque Él nunca creó al ser humano para que pase hambre para que pase necesidad para que esté con el corazón destrozado como la humanidad está y Él dice hagámoslo Padre hagámoslo porque viene viene una edad de oro para el hombre viene algo hermoso para el hombre pero primero lo primero todo tiene su tiempo ahora es la hora de dar la vida por ellos ellos serán lavados y emblanquecidos muchos serán salvados muchos comprenderán muchos serán limpios y emblanquecidos lavados sus vestidos lavados sus corazones y serán llevados a la gloria y luego que aquí pase toda la maldad y la maldición serán traídos de regreso y vivirán aquí en la tierra mil años los mil años del Señor y las cosas gloriosas que sucederán todavía cuando termine ese milenio esos mil años cuando termine ese tiempo y luego el Señor haga un cielo nuevo y una tierra nueva y cuando haga un cielo nuevo y una tierra nueva entonces aquella ciudad del tercer cielo va a descender a ese cielo nuevo y esa tierra nueva y así como el sol sale y alumbra la tierra la nueva Jerusalén alumbrará esa tierra nueva como que si fuera el sol la nueva Jerusalén la ciudad de Dios brilla más que el sol ¿cuántos entienden eso? ¿cuántos entienden lo que le estoy hablando? la nueva Jerusalén la ciudad donde está Jesús brilla más que el sol cuando se termine el tiempo como les había hablado cuando se termine el tiempo y el hombre entero pase a la eternidad esa ciudad de Jerusalén vendrá a esa tierra nueva que Él va a ser y será como lo que es ahora el sol que alumbra la tierra por eso la Biblia dice y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz y al resplandor de ella porque ella estará allí como que estuviera a la altura del sol y la tierra nueva estará llena de gentes y vivirán aquí pero la iglesia vivirá en esa ciudad y podremos venir a la tierra nueva no sólo para bichar sino para servir al Señor y para hacer cosas gloriosas los planes que Dios tiene para nosotros las cosas que Dios tiene lo único que tienes que hacer es creer obedecer si tú crees la palabra uno si tú obedeces la palabra dos entonces el Espíritu Santo va a venir y va a formar el testimonio o sea te va a revelar el que que te va a revelar porque el testimonio es ¿qué es el testimonio? la verdad toda la verdad de Dios lo que es de Dios y lo que no es de Dios Él te lo va a mostrar es un proceso de ir avanzando y Dios va confiando en ti te lo va dando te lo va dando te lo va dando cree en la Escritura la Escritura te habla de Dios y te habla de su Hijo Jesús y te habla del plan de Dios cree y ahora obedécela cuando tú la obedeces se forma el testimonio que es dado por el Espíritu Santo en ti se forma el testimonio en ti cuando se forma el testimonio que es el Espíritu dice el Espíritu os guiará toda la verdad y entonces usted tendrá fe y tendrá una convicción y una certeza y no necesitará ver para creer usted creerá tendrá una fe robusta potente porque está fundada en las cosas de Dios no en los sentidos de los hombres no en las palabras de los hombres sino estará fundada en el fundamento que nos dio Dios yo creo lo que dice la Biblia decirle que está a tu lado la fe del carbonero cuál es la fe del carbonero el diablo vino a un hombre en una mina de carbón y le dijo así que tú crees en Dios no sé yo creo todo lo que dice la Biblia y qué dice la Biblia todo lo que yo creo es bien sencillo te vienen a amenazar yo creo todo lo que dice la Biblia y qué dice la Biblia todo lo que yo creo no te lo pueden quitar estás agarrado a ella no es mucho lo que se necesita fe decirle dos palabras dos letras es tan poderosa la fe pero es tan frágil la fe y la necesitamos porque sin fe no entras al cielo porque la gente que no tiene fe no vive para Dios porque la gente que no tiene fe no tiene convicción no tiene certeza entonces anda por sentimientos por emociones y nada de los sentimientos y nada de las emociones te arrimará a Dios nunca te arrimará a Dios será un camino hermoso pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parece derecho pero su final es camino de muerte por tanto a la larga o a la corta dice y te fuiste para aquella iglesia que era todo chévere así y como te ha ido me di cuenta que era todo mucho ruido mucho ruido pero pocas nueces no 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 mucha mucha algarabía pero a la hora de la verdad miren el pastor estaba casado y tenía novia y el diácono salía a tomar cerveza y la que cantaba en el altar salía a fumar afuera hice mucha algarabía pero bueno yo escribí hace dos años atrás cuando hablé sobre la fe en algún lugar no sé ni dónde lo prediqué pero escribí esto Satanás no tiene poder para hacerme pecar contra mi voluntad si yo no quiero pecar yo no voy a pecar pero entonces le anda rondando para inducirme a pecar o seducirme a pecar cuando yo le cedo mi voluntad entonces funciona para el diablo escuchando la táctica del diablo él quiere penetrar mi mente con dardos encendidos por eso nos fue dada la armadura de Dios y el shelmo de la salvación amén y el escudo de la fe para resistir los dardos encendidos del diablo su táctica es llenar mi mente con temor tentación engaño incredulidad preocupación confusión depresión afanes de este mundo todo esas cosas ensucian mi mente y entonces comienza a poner una pesada carga que no sabemos que es y estamos cargados pesados y parece que hay una densa nube eso se llama depresión y opresión la depresión te deja como que una planta que no tiene que no tiene agua está toda caídita está deprimido está flojo no es capaz ni siquiera de levantar una oración pero oprimido es que está con una cosa arriba que no es capaz de ni siquiera levantar los ojos parece que hay dolor de cabeza muy fuerte es una opresión esa es la estrategia de satanás deprimirnos y oprimirnos usando situaciones que se forman a nuestro entorno en el hogar en la familia en el matrimonio en la economía rebeldía con los hijos problema con las hijas problema en el matrimonio problema económico problema de salud problema de trabajo él usa esas cosas para deprimirnos pero él no quiere solo deprimirnos esa no es su finalidad la razón por la cual él nos deprime es impedir que tú tengas fe quiere alejarte de la oración quiere alejarte de la palabra quiere alejarte de la comunión con Dios y luego él sabe que si tú lees la Biblia oras y tienes comunión te conviertes en un intercesor que pones ángeles alrededor de la hermana ángeles alrededor del pastor ángeles alrededor de la iglesia de la filadelfia eres una persona que entras en el trono de Dios y clamas ante Dios el diablo aborrece esa gente pero esa gente si logran tener el vestido de la humildad crecen que hay legiones de ángeles con ellos y Dios viene y les habla y les da órdenes que oren por esta persona o que oren por esta nación o que oren por esta iglesia o que oren por este ministro porque Dios les confía a ellos porque su palabra tiene autoridad y poder Jeremías 15 tú lo sabes oh Jehová dice Jeremías acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos no me reproches en la prolongación de tu enojo sabes que por el amor de ti sufro afrenta fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos no me senté en compañía de burladores ni me engreía a causa de tu profecía me senté solo porque me llenaste de indignación porque fue perfecto mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación serás para mí como cosa ilusoria como aguas que no son estables y Dios le responde por tanto así dijo Jehová si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás si entre sacas lo precioso de lo vil serás como mi boca serás como mi boca que significa ser como la boca de Dios Dios le confía que lo que usted hable va a suceder pero para eso su mente y su corazón estará limpio si entre sacas lo precioso de lo vil serás como mi boca conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos tú tienes que ser como Dios quiere no como tu gente quiere que tú seas ni como tu esposa quiere que tú seas ni como tu esposo quiere que tú seas ni como tus hijos quieren que tú seas tú tienes que ser como el Señor que te salvó quiere que tú seas porque Él te salvó por una razón y tú tienes que descubrir esa razón por la cual Él te salvó porque Él ha estado esperando mucho tiempo para que tú le preguntes eso tú me salvaste ¿por qué me salvaste? tú me llamaste a ser un hijo de Dios una hija de Dios hiciste cosas grandes poderosas increíbles y me salvaste para que yo conozca esas cosas grandes increíbles pero mientras estamos aquí en el tiempo no pasamos a la eternidad todavía mientras estamos en el tiempo entonces cumple en mí aquello por lo cual me salvaste y Dios dice entresaca las cosas preciosas las cosas del reino de los cielos de las cosas viles la carne los placeres los pleitos los celos las iras las contiendas las herejías las detracciones las murmuraciones todas las cosas que pertenecen a la carne que aparecen por medio de los sentidos lo que se ve lo que se oye lo que se habla entonces se vuelve todo profano y se mezclan las cosas de Dios con las cosas de los líos y los problemas del diario vivir y Dios dice no, 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 no está todo mezclado no se puede mezclar la sal con el azúcar no se puede mezclar el vinagre con el aceite no se puede mezclar saca la sal y saca el azúcar para ambos lados que la sal siga siendo sal y que el azúcar siga siendo azúcar que el frío siga siendo frío y que el calor siga siendo calor que la siembra sea una cosa y la cosecha sea otra no se puede sembrar en tiempo de cosecha no se puede cosechar en tiempo de sembrar Dios es orden y tiene una cosa en cada lugar decirle que está a tu lado esa sabiduría te la da Dios el Espíritu Santo quiere dar testimonio a ustedes de que Dios como usted puede soportar todas las cosas si usted realmente tiene el testimonio entonces vienen pruebas vienen luchas y Satanás no le va a tumbar usted podrá caerse llorando pero en vez de insultar y maldecir y decir no creo más en Dios usted va a decir Señor no sé qué está pasando pero ayúdame cuando mi hija se me murió y yo la tuve en mis brazos mi esposa quedó ahogada a los gritos en el cuarto a los gritos y lloraba pero bien como una madre que se le muere a una hija y no podía creer lo que estaba pasando y cuando se largó a llorar y se ahogaba la almohada y de acá yo sentía los gritos de ella yo no regañé de Dios por su bendita gracia sobre mí pero me asusté por lo que estaba pasando y me tiré en el suelo y fui a la presencia de Él lo busqué adentro mío y el diablo empezó a ponerme obstáculos mañana hay que hay que llamar a la funeraria hay que llevar un médico antes que amanezca porque te van a poner en un gran aprieto porque enseguida no la llevaste al médico corre para el hospital no estés orando ahora lleva a esa niña que le certifiquen que murió que hay que empezar el velatorio y hay que avisar a la gente y hay que moverse y el diablo empezó y yo dije no señor no y golpeé y le dije señor todo lo que me pediste que hiciera hice a donde me enviaste he ido me enviaste a hablar con un presidente y fui entré en el gabinete de él y entre la comitiva presidencial de militares y todos los uniformes de las fuerzas armadas conjuntas me metí frente a la cámara de televisión levanté mi mano y dije señor presidente y le mostré la biblia y le hablé tu palabra nunca me avergoncé no le dije por qué si yo soy tu siervo por qué me mataste la hija la gracia de Dios me dirigió a que lo respete y una una pequeña parte mía me hacía saber que él estaba en el asunto y que a lo mejor era una enseñanza así que no te desesperes mantén tu confianza no obstante en mi mente natural y en mi cuerpo natural parece que el hombro se me despegó el otro hombro se me despegó parece que las conjunturas se me pegaban porque yo no tenía fuerzas a veces se lo digo a mi familia me parecen como lagunas mentales porque parece que perdí parte de mi memoria en toda la fuerza que mi cerebro hizo buscando una respuesta yo no acepto que mi hija se muera no lo acepto no no señor no señor y empecé a batallar hasta que escuché una voz que yo no sé si salió del piso de las paredes de adentro mío acá en el aire vino del techo pero la voz me envolvió por completo y todo parecía que estaba dentro la voz y me dijo hijo yo no hice eso y se cayó y yo dije si no lo hiciste tú a lo hizo el otro pero al otro yo lo saco a patadas y agarré la nena la puse del suelo arriba al banco y la puse boca abajo y le puse la mano en los talones y le pasé la mano por la pierna por la espalda y por la cabeza y lo agarré al diablo el fundillo abrí la puerta y le dije a las cuatro y media de la mañana te vas y vine de vuelta otra vez en el nombre de Jesús no me importa si sos mazón o magia negra o espiritismo o hechizaría no me importa como te llames en el nombre de Jesús te vas para afuera y la tercera ve lo mismo mirá diablo inmundo espíritu de muerte espíritu de inmundicia espíritu de maldad me estás desafiando mi fe soy un hijo de Dios fuera y agarré la nena y estaba con los bracitos colgados para abajo y la cabeza bien pesada para el costado toda floja estaba fría y la llamé a la madre y la madre me dice por favor vamos al hospital vamos ahora por favor y entonces le dije tómala en tu regazo a ver si la puedes hacer entrar en calor que voy a la cocina a buscar aceite y agarré la botella de aceite de cocinar y la puse en mi mano mojé mi mano y vine vamos a orar 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 padre en el nombre de Jesús estoy haciendo esto porque tú me mandaste me acordé del profeta Elías que dijo eso postrado en el altar estoy haciendo esto por mandato tuyo y le puse en la frente y dejé mi mano en su frente y le dije Rebeca en el nombre de Jesús abre los ojos y abrió los ojos con una sonrisa de oreja a oreja ay que cosa más linda fue ese día solo Dios sabe lo que se siente solo Dios sabe lo que se siente pero lo que nosotros no sabemos es lo que Dios siente porque como Dios le reveló a mi hermana que ella parecía que se moría porque le dijo al Señor déjame sentir lo que tú sientes y me dice pastor es peor que si un hijo se le hubiera muerto lo que Dios siente con esta humanidad que no se quiere convertir y por la iglesia que está descarriándose es más fuerte el dolor yo no lo puedo soportar le dije a Dios que me lo quitara yo ni me atrevo a pedirle a Dios que me deje sentir lo que él siente capaz que caigo muerto porque la carne no puede soportar lo que Dios siente fíjense el plan de la creación fíjense el tiempo que le ha tomado mandar a su hijo formar la nación de Israel traer los profetas todo testifica contra nuestro pecado la fe de Abraham la fe de Noé toda esa gente que trabajó para Dios hacer ese plan para que su hijo sea colgado en la cruz y su sangre nos lavara y para él luego llevarnos a casa imposible imposible que nosotros al pisotear una salvación por eso la Biblia dice una salvación tan grande es imposible que nosotros encontremos un escape de la condenación por eso debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor porque no hay nada que el diablo pueda hacer en aquellos que tienen el testimonio en sí Satanás no puede tocarte te vuelves una persona intocable cuando tienes el testimonio de que yo sé que mi Cristo vive y viene por mí entonces tú te niegas a pecar y yo no necesito pecar batallas contra las ideas que se forman en tu mente que son bien reales a veces y te hacen sentir hasta el olor del jedor del pecado ya sea lujuria lascivia amor al dinero amor a una mujer amor a un hombre amor a la mentira todo eso se te hace tan real adentro tuyo y ahí tú tienes que batallar para sacar de adentro tuyo la decisión de servir a la carne o servir a Dios pero una de las dos áreas tiene que morir por eso a veces las batallas nos hacen sentir como que estamos solos y que verdaderamente nos va a tragar un simple pecado de adulterio un simple pecado con un hombre o con una mujer parece que nos va a devorar parece que se hace tan real pero no es cierto él está bien al lado tuyo pero él quiere que tú vayas a tu interior y desprendas eso y se lo entregues y le digas le digas al señor yo no quiero más nada con la carne o con el pecado yo soy tuyo y me quiero ir de esta tierra porque esto asquea de pecado usted tiene que entregar su corazón al señor tiene que rendírselo a él y decirle yo no quiero nada aquí abajo yo le dije a ustedes que entre septiembre y diciembre iba a comenzar algo increíble para el mundo y yo creo que es este año entre septiembre y diciembre porque pisamos septiembre y se empezó a temblar todo de aquí en adelante y van a ir cada vez cosas más grandes yo espero que tengamos el oído lo suficientemente abierto para escuchar cuando él cierre la puerta cuando la puerta se cierre es que la gracia ha terminado la gracia para salvar a los gentiles que somos nosotros nuestra familia ha terminado es tiempo de que usted le hable a su gente háblele con amor háblele con lágrimas pero dígale si llega a terminarse el tiempo de la gracia y tú no estás sellado con el Espíritu Santo no tienes esto porque no has creído no has obedecido el Espíritu Santo no pudo venir a ti porque el Espíritu Santo no puede venir si tú no crees porque si tú no crees la sangre de Cristo no puede ser real la cruz no es real para ti es un juguete pues tú tienes que creer tienes que obedecer y el Espíritu Santo va a formar el testimonio porque el testimonio es la verdad es el verbo de Dios es Cristo en ti es el Espíritu Santo en ti que te da testimonio que pase lo que pase Él está contigo porque Él está dentro tuyo entonces si no se forma eso tú no te puedes salvar entonces tenemos que ir a nuestra familia tenemos que ir a nuestro hogar y decirle es mucho lo que papá te pide hija es mucho lo que mamá te pide hijo que solamente creas en el Señor es demasiado lo que te estoy pidiendo te estoy pidiendo algo que es imposible para ti te estoy pidiendo algo que te va a lastimar que te va a herir que te va a ofender es algo demasiado lo que papá te pide lo que mamá te pide que creas te cuesta tanto creer en el Señor darle tu corazón a Jesús quien te amó tanto te cuesta tanto por lo menos prométeme que a lo menos vas a empezar a leer la Biblia te he comprado una Biblia bonita linda para que la leas porque al leer la Biblia vas a empezar a creer y al creer yo te pido que que seamos amigos que la obedezcas es hora de volvernos a nuestro hogar antes que esto comience a temblar y de lo contrario sepa ciertamente que va a temblar de este a oeste y de norte a sur la República Oriental del Uruguay y vamos a ver edificios ponerse de rodillas y entonces van a creer pero yo no sé si para ese momento todavía estará abierta la gracia de Dios tal vez cuando la gracia se cierre y ellos no han querido creer cuando usted creyó y cuando la gracia se cierre digan ahora creo ahora creo y el Señor dice no ahora que ves crees bienaventurados los que creyeron sin ver ustedes bienaventurados los que creyeron sin ver como ustedes pudieron creer sin ver porque hay un testimonio que los está buscando como Noé pudo hacer el arca sin ver lluvia y sin ver agua y sin ver tormenta por esa fe condenó al mundo y Dios dijo si Él pudo creer ustedes también podían creer solamente que eligieron no creer a mis palabras el que nos creó y antes de crearnos te diseñó te formó formó tus venas tu sangre la respiración de la piel el color de la piel la temperatura del cuerpo y luego creó al ser humano y que se multiplicara si Él te creó es demasiado lo que Dios nos pide a nosotros que lo amemos es demasiado que le digamos si tú me diste forma si tú me creaste porque nuestra madre la honramos honramos y amamos a nuestra mami pero nuestra mami simplemente nos llevó en el cuerpo pero Dios fue quien nos puso adentro del cuerpo así que tenemos que darle al Señor más honra que la que le damos a nuestra madre más amor y más afecto y más gratitud y más adoración porque Él tiene poder para disolver nuestras sustancias si no le obedecemos es demasiado que papito Dios nos pida que lo amemos es demasiado todo lo que Él ha hecho todo lo que Él ha hecho es demasiado no no es demasiado porque si somos capaces de amar perros mascotas plantas vehículos casas ropa cortepelos si somos capaces de amar tantas cosas que son vanas como no amar la verdad puede decir amén amado pónganse de pie por favor aleluya Jesús aleluya Jesús aleluya te damos gracias padre te damos gracias por estar aquí te damos gracias por tus santas palabras te damos gracias por tu espíritu de amor que nos habla te damos gracias Señor porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que tu espada de doble filo y penetra el alma y parte el alma del espíritu adabado sea tu nombre te damos gracias porque tus palabras alumbran Señor tus palabras no dan entendimiento del gran amor de nuestro padre por favor te pedimos ojos para ver y oídos para oír y corazón para entender piedad padre pedimos piedad pedimos misericordia del cielo sobre nuestras vidas y la de nuestros hijos y las personas que amamos que no están en el redil que no están adentro pedimos misericordia Señor pedimos perdón pedimos que tu aleluya que eres un Dios clemente conceda que algo suceda que cambien sus corazones hacia ti de las tinieblas a la luz de la potestad del diablo a Dios ayúdanos a ser mensajeros que llevemos el testimonio a ellos Padre nuestro que estás en los cielos tu tienes el poder para hacer que haya un cambio en nuestra familia Padre nuestro y que ellos se conviertan a ti de todo corazón oh Señor el tiempo se termina la puerta se cierra y tu estás llamando la atención a las naciones pero todos creen científicamente lo que pasa todos tienen una explicación nadie dice es Dios hablando el creador está avisando que sus palabras son verdad en el nombre de Jesús fortalece nuestra fe que nuestra fe sea aquel pequeño granito de mostaza que puede crecer grande y hacerse robusta y poderosa por causa de la verdad ayudarnos a creer y obedecer y que el testimonio en nosotros sea fuerte que se forme un testimonio en nosotros que tengamos el testimonio en nosotros y que el aceite del Señor la unción del Espíritu Santo llene nuestros vasos y el temor de Dios permanezca en nosotros y te adoremos en espíritu y en verdad y podamos esperar la venida del gran Rey y Señor y Salvador Jesucristo en el nombre de Jesús lo pedimos Padre en el nombre de Jesús lo pedimos en el nombre de Jesús lo pedimos gracias amados míos levanten sus manos y díganle Padre gracias por tu palabra gracias por Jesús gracias por su preciosa sangre esa sangre lavó mis pecados y yo estoy tan agradecido amén y amén esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación esa sangre que vertió en la cruz es la causa de mi salvación cada gota que destilaba era mancha que el quitaba y pecado que borraba de mi pobre corazón cada gota que destilaba era mancha que el quitaba y pecado que borraba de mi pobre corazón si no hubiera sido por el Señor si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor o no hubiera sido si no hubiera sido